Si esta cárcel sigue así Todo preso es político ¿Cómo va a pestañear si tu preso es político? El ascensor ya sube Tu confesión ya sube Obligados a escapar Somos presos políticos Reos de la propiedad Los esclavos políticos El ascensor ya sube Tu confesión ya sube El ascensor ya sube Deténgame 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 Deténgalos Deténgalos ¡Deténgalos! Quince años pago ayer Con tres bujos políticos Todos esquivándole Temerosos políticos El ascensor ya sube Tu confesión ya sube Si esta cárcel sigue así Todo preso es político Mi común va a pestañear Si tu preso es político El ascensor ya sube Tu confesión ya sube ¡Gracias! 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 ¡Deténganme! ¡Deténgalos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!